Con mucho cariño en esta noche muy especial Estamos de aniversario Y nosotros vamos a brindar lo mejor de nuestro repertorio Claro que si para Rosita y para Melisa ¿No? Y Suchuki, la gente bonita de Cajariagua Y todos los grandes amigos que hoy día están presentes En esta noche para Pepito Viene a continuación otro hermoso éxito Aquí está La máxima expresión de la cumbia peruana Carlos Ramírez Seguimos Dice a la gente Que no eres señora Buena compadre Dice a la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño venga infierno de mí Una prensa y un cariño muy especial Para mi amigo Johnny Orozco Buena Johnny Y será que ente Que no eres señora Y será que ente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño venga infierno de mentiras No eres pecadora No eres pecadora Pero mi corazón Te ama y te adora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Y será que ente Que no eres señora Y será que ente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño venga infierno de mentiras La gente pulenta La gente pulenta de cárcamo Dice a la gente Que no eres señora Familia Dice a la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Por tener tantos amores en la vida Fito Tu cariño venga infierno de mentiras Tú eres pecadora Tú eres pecadora Pero mi corazón Te ama y te adora Tú eres pecadora Tú eres pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señor Oscar Gamarra Oscar Gamarra Familia Tío Tío Ya llegaron esos dos platanazos Y será que ente Que no eres señora Y será que ente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño venga infierno de mentiras Y será que ente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño venga infierno de mentiras Tú eres pecadora Tú eres pecadora Pero mi corazón Te ama y te adora Tú eres pecadora Tú eres pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Pero mi corazón déjame y te adora Ni por qué no te diga el mundo, mi amor señora Na 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 Un saludo y oficiales para David, para Jano, para Marcos y Milagros.